...de los puentes en otras zonas de las cuencas que tenemos. En Lima tenemos los ríos Lurín, Rímac y Chillón. Veamos qué pasa en la cuenca del Chillón. Un puente más, olvidado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el municipio de Lima. Así de endeble, luce el puente Cruz de Motupe, una vía que también une a Puente Piedra y a Comas. Un puente situado a menos de un kilómetro del destrozado Puente Tamborío. Esta es la vía de comunicación de niños y ancianos y de por lo menos 100 familias vulnerables. Prácticamente cada verano, con la crecida del Chillón, colapsa. Y los vecinos varias veces han pedido ante cámaras que alguien en el Ministerio de Transporte o el municipio de Lima se apiade e instale por lo menos un puente Bailey. La verdad, acá hay bastantes niños que cruzan de allá para que estudien. Y en tiempo de estudios se aumenta más el río todavía. ¿Tienes algún temor? ¿Hay temor con la crecida del río? Claro, todos los que vivimos a la orilla del río tienen temor porque pueda que lo lleve a las casas. Y no tenemos apoyo de la municipalidad. Pero como el Chillón es la insignia de la dejadez del Estado, los pobladores colocaron este madero como reemplazo de una columna de cemento que se dio. Entonces, este palo es la gran solución para evitar un desastre en nuestro rico y desventurado Perú. ¿Sí viste que una parte se afectó? Se afectó, sí. Y se le llevó el muro de allá al lado de allá y lo tumbó la mitad. ¿Lo tumbó? Sí. ¿Hace poco? Hace que el año pasado, este año pasado. ¿Y los vecinos lo reparan? Y pidieron ahí, entre todos, se reunieron para hacer la ayuda para poderlo arreglar. Esta señora cajamarquina, en extrema pobreza, juega con la muerte. Su casa está situada, no a metros, sino a centímetros del río. Yo le diría también, pues, a la presidenta, a Dina Boluarte, que haga algo si quiera. Nosotros somos una familia humilde, imagínense que vivimos acá, en este asentamiento humano, y haga algo si quiera. Pero esta historia, en Palacio, en la PCM, y en todos los niveles de gobierno, es súper conocida. Por lo menos 10 casas serían arrasadas por un chillón que ya va advirtiendo lo que pasará en marzo o antes. Entre tanto, como ocurre en Chosica, en La Libertad o en Piura, los vecinos han visto maquinaria pesada, trabajando en las riberas. Pero el problema es que la han visto recién en diciembre. ¿Acaso se trata del trabajo de la optimista Autoridad Nacional del Agua o de algún ministerio? Por último, a los vecinos, poco les importa el origen. Pero sí les duele la reacción tardía. Más o menos estarían unos cinco, seis días, estarían, pues. ¿Una semana o no pasaron? Más o menos así han estado. Sí, por acá una máquina, otra máquina estaba abajo, a la parte de abajo y otra estaba a la parte de arriba. Tres máquinas habían. Cuando estaba seco, no había nada de agua, ahí hubieran limpiado o hubiera hecho siquiera un buen muro para protección. Porque nosotros, imagina usted, acá ahorita estamos en un peligro. ¿Acaso alguien se ha preocupado por estas geomayas y su mantenimiento? ¿Podría la Autoridad Nacional del Agua sustentar que gastó con eficiencia los 900 millones de soles que el Ministerio de Economía le inyectó? ¿A su vez los alcaldes de Lima Norte podrían justificar partidas millonarias año tras año? Muchas preguntas que el contralor Nelson Schatt ya debería formularse agudamente. Es lo único que queda, porque en el Congreso siguen de vacaciones. Y este puente de comas, una vez más, cederá. La señora Dina, ¿qué cosa hace? No hace nada. ¿Qué hace por la gente que se mata? ¿Qué hace? No, no hace nada. No hace nada. ¿Qué se va a ocupar peor de esto? Que Dios se apiade de Chión y de su gente.